Lo que va a pasar desde mañana, y esto lo digo porque esto pasó en Chile, lo que va a pasar desde mañana es que nos van a decir no es posible que entre comida a Cali, a Bogotá, a Tunja, están bloqueadas las vías, y van a intentar poner al pueblo en contra del mismo pueblo. Esa estrategia está calcada, eso es un manual, eso lo pueden bajar por Google, ese es el manual para voltear todo. Entonces van a comenzar a recibir muchas cadenas de WhatsApp, como ya en Cali está rondando, que aquí hay mucha gente conectada de Cali, muchas cadenas de WhatsApp donde les van a decir que si no abren las vías no hay comida, que si no abren las vías no hay vacunas, que cerraron la vía a Bogotá-Tunja, entonces que Bogotá va a quedar desabastecida. Todas esas cadenas que va a comenzar a sonar es para poder pelear la gente con la misma gente, en ese juego no podemos caer. Si uno está en contra de las manifestaciones, abiertamente lo dicen, pero lo que no puede hacer es que uno sirva de idiota útil, en eso también hay mucho manual. Y eso es lo que va a comenzar a pasar. Entonces yo le pido a la gente, a mí les voy a confesar una cosa, pero pues no se pongan molestos. A mí el fútbol no es que me guste mucho, lo veo, me fascina, pero lo que más me gusta es el ciclismo. Entonces los técnicos de ciclismo cuando uno está subiendo mucho la meta, ya que está aquí entre Bogotá y Fusagasugá, está el Alto de San Miguel, los últimos kilómetros del Alto de San Miguel, cuando uno ya se va a desmayar, no resiste. El técnico lo que le dice a los ciclistas es apriete los dientes, no mire para los lados y hágale para adelante, a ver hasta dónde llega. Y eso es lo que yo les digo a ustedes. Llegó el momento de apretar los dientes, no mirar para los lados y subir, subir, subir. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y no caer en el juego de idiotas útiles ahorita que nos van a poner, a ponernos a pelear contra el mismo pueblo. Dos últimos mensajes.